Oración para pedir por el trabajo Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Mi buen Señor, el día nuevamente empieza Y me lleno de alegría al saber que me despierto bajo tu atenta mirada Gracias por todo lo bello que creaste para mí y que pones ante mis ojos Gracias porque siento que me conservas con una buena salud Y me das la posibilidad de vivir un día más con las personas que son importantes para mí Gracias Padre Santo, porque es muy hermoso despertar Y reconocer que todo lo haces por amor a mí Gracias porque tengo una cama donde poder reposar Una casa donde refugiarme y compartir Gracias por mis familiares que me sirven de motivación para continuar en este camino Que muchas veces se torna difícil Bendito Señor, de amor Gracias por el descanso que me permitiste tener Gracias porque mi cuerpo pudo recuperar sus energías Y porque mi mente no sufrió ninguna perturbación Gracias porque te quedaste conmigo durante toda la noche Impidiendo que tengas sueños que fastidien mi mente Ahora me siento completamente renovado de energías y de ánimo Y me dispongo a empezar una nueva mañana más Señor de los cielos Esta mañana quiero detenerme y pedirte por mi trabajo Por mi centro de labores y mis compañeros de trabajo Usa mis manos y mis destrezas para conseguir la abundancia y el éxito que necesito Bendito Dios, Tú has observado lo fuerte que trabajo Y cuánto me sacrifico para poder conseguir mis anhelos Así que esta mañana te pido tu favor Ilumina mi mente con la lucidez necesaria para aportar la producción de mi negocio También quiero aprovechar para pedirte por mi familia Por sus vidas, por sus corazones Y por las actividades que les toque realizar Te pido que estés con ellos en todo momento En los buenos y malos En sus alegrías y en sus tristezas Mi Señor, sea un refugio para sus corazones Cuando la aflicción los sobrepase Y cuando haya momentos alegres Sé Tú quien sea la principal razón de su felicidad Y al primero que deban agradecer Siempre guíanos y cuida los pasos que daremos No permitas que tropecemos Y si fracasamos Que sea siempre cerca de Ti Padre Santo Danos mucha más humildad Para reconocerte como Señor Todopoderoso Y ayudarte a servir a las personas que necesitan de Ti Que podamos practicar Que podamos practicar mucha solidaridad y empatía Con nuestro prójimo Señor, bendito Dios de todo el universo Santo e incomparable Derrama Tus bendiciones sobre las personas que no te conocen Y por las que están separadas de Ti Concedeles la posibilidad de encontrar el camino de vuelta a tu casa Y que se llenen de felicidad al salvar su alma Ayúdame a reconocer que aún soy débil Que aún me falta desarrollarme y mejorar como siervo tuyo Dame la humildad para saber aceptar mis errores Para saber pedir disculpas Y, lo más importante, saber perdonar Dame la oportunidad de disfrutar este día Quiero saborear todos los momentos que me regales Porque es una dicha muy grande Saber que me das todo a manos llenas Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 92 Es bueno dar gracias al Señor Y celebrar tu nombre Dios Altísimo Proclamar tu amor por la mañana Y tu fidelidad durante la noche Con liras de diez cuerdas y cítara Y un suave acompañamiento de arpa Pues me alegra Señor con tus acciones Yo exclamo al ver las obras de tus manos Cuán grandes son tus obras, oh Señor Y cuán profundos son tus pensamientos El de corazón torpe de esto nada sabe Y el insensato nada de esto entiende Si brotan como hierba los impíos O florecen aquellos que obran mal Es para que sean por siempre destruidos Más tú Señor dominas para siempre Mira cómo perecen tus contrarios Cómo mueren Señor tus enemigos Y se dispersan todos los que hacen el mal Levantas mi cornamenta como levanta el búfalo la suya Me haces masajes con aceite fresco Miro con desprecio a los que me espían Y oigo sin temor a esos criminales El justo crecerá como palmera Se alzará como cedro del Líbano Los plantados en la casa del Señor Darán flores en los patios de nuestro Dios Aún en la vejez tendrán sus frutos Pues aún están verdes y floridos Para anunciar cuán justo es el Señor Él es mi roca En él no existe falla Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora el ángelus El ángel del Señor anunció a María Todos Y ella concibió Por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Todos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor He aquí la esclava del Señor Todos Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Todos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo de Dios Se guiso carne Todos Y habitó entre nosotros los pecadores Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Todos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Todos Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia sobre nosotros Que por el anuncio del ángel Hemos conocido la encarnación De tu Hijo Para que lleguemos Por su pasión y cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós Y缴 Y 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 Gracias por ver el video.